Un informe reciente de la organización benéfica británica The Food Foundation dio a conocer que la creciente inflación alimentaria en el Reino Unido ha dejado consecuencias sociales. La quinta parte de los hogares más pobres ahora necesita gastar la mitad de su ingreso familiar disponible para poder tener una dieta saludable. Pero como es de esperarse, muchas familias comen alimentos baratos, pero altos en calorías y bajos en nutrientes, lo cual con los años ha provocado más obesidad y ha afectado la altura de los niños, reportó recientemente The Economist. Un estudio publicado en The Lancet en 2020, basado en el análisis de datos levantados entre 2017 y 2018, ya indicaba que los niños británicos de 5 años se encontraban entre los más bajos de Europa y que la altura promedio comenzó a caer en 2014. Para dejar de lado cualquier diferencia étnica que pudiera dificultar una comparación confiable, otro estudio midió únicamente niños blancos de 10 y 11 años, pues los niños africanos y caribeños son en promedio más altos que los niños blancos, mientras que los del sur de Asia son más pequeños. El resultado arrojó que la altura promedio de un niño en la zona más desfavorecida de Gran Bretaña es 1.3 centímetros más corta que la de un chico de la región menos pobre. Por otro lado, expertos entrevistados por The Guardian señalaron que la altura de los niños británicos ha caído 30 lugares y responsabilizan de esto a la mala dieta nacional, así como a los recortes en el Servicio Nacional de Salud. Asimismo, afirman que la altura es un fuerte indicador de las condiciones de vida generales, incluidas las enfermedades y las infecciones, el estrés, la pobreza y la calidad del sueño. De hecho, apuntaron que los médicos de las zonas más pobres del país han informado de un resurgimiento de enfermedades victorianas como el raquitismo y el escorbuto, causadas en gran medida por deficiencias nutricionales. Otra investigación reportada por The Guardian sugirió que las desigualdades dietéticas en los niños más pobres están provocando tasas más altas de obesidad, diabetes tipo 2 y caries dentales. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.